La persona que llama la de ella, cuando llega la de una vuelta llamarme, me hizo decir que yo en el día alegra del río. A calentar el río, no, eso dijo yo no lo haces. No, yo le dije, ¿qué cosa puede ricar? Yo le dije sí, pero yo me puedo abrir. Que le pongo a un bello. Ella dijo que dice mi perjuicio, ¿puedo poner? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!